Desde un comunicado, RENIEC ha informado que la filtración de datos se dio mediante la plataforma de interoperabilidad de la PCM. En tanto, el Ejecutivo ha detallado que el acceso habría ocurrido por medio de servidores de entidades que proveen información. Asegurado que la investigación continúa. Tras la filtración de datos personales denunciado por ASBAN, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, informó que el delito cibernético se produjo a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Peruano, infraestructura tecnológica administrada por la Secretaría de Gobierno y transformación digital de la PCM. Se indica además que delincuentes en red accedieron a las cuentas y claves de los usuarios de las instituciones públicas que cuentan con el servicio de consulta en línea. Afirmó que todos los accesos ya fueron bloqueados, al igual que la página web donde se ofrecía esta información de manera ilegal en redes sociales. ASBAN nos avisa el 17 de mayo, hemos tenido varias reuniones, recibimos la alerta, ¿verdad? Y procedemos a verificar si efectivamente es una alerta válida, si efectivamente hay indicios de que pudiera haber vulneración de alguna seguridad digital. O sea, ¿se cogieron los datos? Efectivamente, si ha existido alguna filtración de datos. Desde la Plataforma Ente Rector en Seguridad Digital y que comparte datos con entidades públicas y privadas, agrega el presunto ciberdelito ya fue derivado a la Divindad y la Autoridad de Protección de Datos. El proceso de investigación afirma, continúa. La vulneración si se ha dado, porque está en proceso de investigación, se tiene que haber dado en los servidores de las entidades que proveen la información, los dueños de las bases de datos. ASBAN reitera que tras la filtración de datos, las transacciones financieras son seguras y que los hackers llegaron solo a la información pública que incluye nombres, huelles digitales, datos familiares, bienes y saldo deudor. El representante pidió ser más cautelosos con brindar datos personales. Pueden utilizarlo para efectos de estos fraudes de ingeniería social. Te llaman por teléfono y te dicen, oiga, usted es el señor Chincha, con tal dirección, con tal familia, y nos puede dar su número de cuenta, estamos actualizando la base de datos. Pidió celeridad al Ejecutivo para que se identifique a los responsables y recomendó. No usar las mismas contraseñas para todas tus cosas, porque una cosa es tener una contraseña para leer el periódico, otra cosa es una contraseña para tu correspondencia, otra cosa es una contraseña para tus cuentas. Entonces, si tú usas las mismas, los niveles de seguridad en todas tus interacciones digitales no son los mismos. Ciberdelito, robo de base de datos, simple acceso o vulneración de seguridad, la investigación continúa. Por lo pronto el Ministerio del Interior prevé intervenir los locales donde existe la proliferación de datos en el ya conocido mercado informal.